Hola, aquí jugando el Amogus. Lo que lo sabe es que yo estoy grabando y el hacer diferente video es este. Hola soy Sonic Flash, lo que ando aquí jugando el Amogus, na mentira jugando a Monsus. No nos deja poner el nombre, que estafa. Voy a poner la máscara de ellos una vez y me toca el impostor, después de todo, él es un asesino. O no sé, me pongo una tababocas, hay que protegerse contra el COVID. Con Sezumae me toco tripulante. ¿Vas a eliminar los cráteres? Quisiera, pero no me toca esa tarea. Ni sé cuál es esa tarea, pero que importa por ahora, voy a revisar el mal mapa. Ah, qué difícil, en el manual y mis amigos me dijeron que esta tarea era fácil. Por fin. ¿Qué? Tan rápido. Ay miércoles lo encontraron. ¿Dijiste algo hermano? No, no, no nada, solo dije que estaba comiendo un sándwich que yo me prepare jeje. Más te vale. O no, mataron a Yoshi. De todos modos no estoy triste por ese mamón XD. Creo que fue el negro. ¿Es porque soy negro? No, 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 es por lo que dijo al inicio de la discusión. Yo creo que es marrón. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué yo? Es por una razón muy complicada de entender. ¿Por qué te ves muy so... Bueno, yo creo que es blanco, porque no habla mucho, y su voz no se entiende ni una papaya. Yo no sospecho en nadie, porque no tengo pruebas de nadie, creo que le daré a Skip. Ok, sospecho de mi hermano, pero no voy a votar por él, él no sería tan malo para ser impostor, además sospecho más del marrón. Eje, soy Luque. Si se cosea, espera como como hablas conmigo, si estoy hablando con la mente... Yo creo que sé, bueno, voy a seguir con sus tareas. Ah no mames, ni me di cuenta que no hay luz, será mejor que vaya antes de que el impostor me mate. Me sigo preguntando que está hecha esta nave, que se arregla la luz solo presionando interruptores. Bah, eso no importa por ahora, aunque debo hacer la lógica de Amogus, jajaja, ya tengo idea para nuevo video. Oye, ¿por qué estás yéndote si no se ha arreglado la luz? Hola hermano, ¿y esta pantalla roja? Muere, 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 muere. Me mataron. Es blanco. ¿Qué? ¿Por qué yo? No te hagas, te vimos matando a rojo. Ustúceses están bien cojos, el impostor es el primero me mame, dado a mí a Dios. Si sabes que no te escuchan mamón, por su pollo que es weón. Sigue disfrutando de tu muerte mientras sigues acompañada del verdadero impostor inútil. ¿Qué crees? Despídete marrón. ¡Adiós!